La escuela de fútbol soccer creada por dos jóvenes en Tuluá con el propósito de alejar a los pequeños de los malos vicios. La escuela de fútbol real soccer fue creada por dos jóvenes en Tuluá con el propósito de alejar a los pequeños de los malos vicios. La escuela surgió de... un día yo estaba en mi casa y llegaron dos niños a decirme que si yo los podía entrenar. A mí pues me gustó la idea, yo le dije que sí, que nos veíamos en la noche a las 7 y media. Yo le comenté a mi mejor amigo que con él es el que creé la escuela y pues ese día llegaron dos, luego llegaron otros dos y gracias a hoy tenemos 45 niños. La escuela nace desde que pues un día el profesor Santiago y yo pues en el equipo que entrenamos decidimos que la escuela se iba a fundar en el propósito de que pues los niños no cayeran en la droga y que pues en los momentos que estuvieran libres, que estuvieran ocupados haciendo lo que más les gustaba. Ustedes entrenan a estos muchachos con disciplina y sobre todo inculcando valores. Sí señor, con seriedad y pues inculcando el respeto, el trabajo en equipo y pues en lo que más ellos les puedan apoyar y pues ahí están dándole. Jóvenes que ingresan a esta escuela con el anhelo de ser grandes jugadores profesionales. Disciplina, disciplina que pues la disciplina y la humildad de la clase, el éxito, que siempre salgan adelante, que es lo mejor de ellos, que siempre es serio, que pues para que así tengan el aprendizaje. El reto para este 2019 será el torneo municipal de fútbol. La ayuda de Dios, el gran objetivo de este año es jugar el torneo municipal, el torneo digamos el más importante de Tuluá, que lo juegan todos los clubes de Tuluá y pues para eso estamos trabajando, para lograr jugar este torneo. Los entrenadores destacaron las habilidades de los deportistas. No, primero que todo hemos construido una hermosa familia. Los primeros días han sido muy duros porque pues los primeros amistosos son un 7-1, 8-1, pero los niños han estado con mucha unión, mucha honestidad con el trabajo y han estado, y hemos construido una familia y vamos por buen camino, que es lo importante, y si somos una familia vamos a lograr grandes cosas con la ayuda de Dios. Tres días de la semana son los dispuestos para los entrenamientos de estos futuros jugadores profesionales en el Barrio 7 de Agosto.